Es un moplo, pero... ¿Usted tiene hijos? No, 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 un perro y un gato tengo yo. Usted tiene un perro y un gato, muy bien. Yo los puedo llevar, yo los puedo llevar. Está bien, pero no, salimos, salimos, estamos saliendo bastante con Paula, hacemos escapadas, nos vamos un finde. Ah, mira qué lindo. ¿Dónde va, dónde le gusta irse? Acá al país ahora ya nos quedó otra, que nos queda a veranear acá en la Argentina, digo. Pero bien, ¿a dónde están yendo? No, no nos vamos lejos, pero nos encerramos en un hotel. En un hotel, qué lindo. Y nos quedamos así en la cama los dos, cansados. ¿Cómo cansados? No, porque venimos de una semana por ahí. Ya es romántico llevar a tu mujer un hotel el fin de semana, vamos a un hotel el fin de semana, wow, volvió a tirarse del placar. Sí, es toda la parte romántica, pero también descansamos. Es como un poco de las dos cosas. Seguimos un poco con el colecho, no lo pudimos separar. ¿Todavía están los pibes con el colecho? ¿Están las chicas? Sí, todavía, todavía. ¿Adentro de la cama, en el medio? Están los tres en una cama y yo... No, es un globo. Yo estoy cada vez más fuera de la casa. ¿Pero eso le hace bien a la pareja? No, porque tenemos nuestro momento, encontramos. Yo por ahí me quedo abajo un rato, por ahí juego a la Play, qué sé yo, cuando subo... Lo más triste de todo esto es que mi hijo juega a la Play con él a las dos y media de la mañana, tres, yo digo, ¿cuánto? Y gritan, lo mandé para el otro lado de la casa, andá a gritar del otro lado. ¿Por qué gritan? Y gritan, porque se ponen enloquecidos, está con los auriculares, pega unos gritos, las hermanas se quejan. ¿Qué hacen? No entiendo, jugando a las dos y media de la mañana, a las tres y a la Play. Es terapéutico. ¿Terapéutico? Sí, te hace. Es como la nueva reunión de amigos, te juntás ahí, todos estamos con pibes, qué sé yo. Para que Pampita vaya escuchando todo esto, porque Okiato por ahí un día sale con usted y está jugando a la Play a las tres de la mañana. Sería tremendo. Los chicos duermen, usted también, y Okiato, ¡pará un poco! ¡Tirale vos! O jugando al Fortnite. Sí, jugamos a GTA, lo que pasa es que es muy raro porque jugás con auriculares y por ahí somos diez conectados y estás a los gritos. Pero gente grande y con hijos, usted, el marido de Marie, el Balita, ahí está el Balito, gente grande. ¿Y las mujeres qué hacen? Ustedes ya están para, a ver, como diría un amigo mío, andá a cuidar a los nietos ya, usted no está para jugar al Fortnite. O sea, el GTA, ¿no? Pero algunos están, no sé, todo el tiempo en Twitter, en redes sociales. Ahí están los dos y media de la mañana, está durmiendo. No, tampoco es tan tarde, ¿no? ¿Cómo que no?